Ahora, otro detalle más que vas a ver... ¿Qué tema es? Ah, verdad. Laringe. Laringe. ¿Qué sería esto que están viendo acá en esta zona de acá? La cricoides. Acaso el cartílago tiroides. ¿Te acuerdas qué estaba debajo del cartílago tiroides? ¿Un musculito o un cartílago? ¿Qué vendría a ser? La glándula tiroides. Esta glándula tiroides muy probablemente haya tenido un cáncer porque está bien dura. Sí, parece una piedra. Ya te dije, ¿dónde descansa la glándula tiroides? Encima de los amigos, tracheales. Sí, específicamente, tercero o cuarto, tercero o quinto. Donde se suele la ubicación del ísum, que es la parte central de la glándula tiroides. ¿Qué otra cosa más podemos ver acá? Si trato de reproducir algunos músculos... A ver, a ver, a ver... ¿Qué está? Bueno, eso es fantástica. ¿Cómo se llama en este espacio de acá? Ese espacio que me permite entrar a la leringe, ¿cómo se llama? Lo vas a tener que conocer cuando hagas un procedimiento que se llama... ¿Tracheotomía? La tracheotomía. ¿La tracheotomía para qué se realiza? Ah, ya. La tracheotomía se realiza para permenalizar la vía aérea, ¿no? O sea, si tienes un cuerpo extraño en tu vía aérea... La fosa nasal, en algunas zonas... Y no puedes retirarlo... Estás obstruyendo, ¿no? El pasaje del aire. Entonces, ¿qué cosa es ese? ¿Se corta a nivel de quién? De los cartílagos... Tracheales. De los cartílagos tracheales. De los cartílagos tracheales. De los cartílagos tracheales. De los cartílagos tracheales, no se corta. Se corta a nivel de los cartílagos tracheales. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder aperturar la vía aérea y puede entrar el aire directamente a la trachea y para los pulmones. ¿Sí? Esa es la función. Este espacio que está acá, lo vas a ver cuando hagas una broncoscopía, una laringoscopía. Mientras por un tubito con una camarita, estás entrando ¿para qué? Dependiendo si quieres ver la laringe o si quieres entrar más adentro para ver los bronquios. ¿Cómo estará distribuciendo tu bronquio si tienes alguna obstrucción bronquial por dentro? Entonces, yo tengo que reconocer qué cosa. Tengo que diferenciar cuando pase el lebo de la nariz, cuando pase por la nasofarige, la orofarige, tengo que ver dónde voy a ir. Si me voy a ir a la vía aérea o si me voy a ir a la vía digestiva. Porque si me voy a la vía digestiva, ¿cómo se llama ese procedimiento? Digestión. Uno entra con una cámara por la vía digestiva, ¿cómo se llama ese procedimiento? Endoscopía. 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 ¿Le roto y reinoscopía? Endoscopía. ¿Sí? Ahora, entonces, yo tengo que poder reconocer anatómicamente este espacio. Este espacio de acá se llama el aditus laringeo. Y es la puerta de entrada de la laringe. ¿Cómo está conformado el aditus laringeo? ¿Está conformado por quién? ¿Qué es esto de acá? ¿El epiglotis o no? Esto de acá es el borde libre del cartílago epiglótico. Aparte de eso, yo sé que el epiglotis está unida a quién? No, no. Hacia la parte posterior. ¿Está unida a quién? Hacia la laringeo de su parte posterior por estos pliegues. Que son los pliegues aríteno-epiglóticos. ¿Por qué esto de acá te dije qué cosa era? El cartílago arítenoides. Y este repliegue que está acá que une el epiglótis al cartílago epiglótico se llama repliegue aríteno-epiglótico. ¿Sí? Entonces, ¿quién conforma el aditus laringeo? ¿El borde libre de quién? El cartílago epiglótis, el repliegue aríteno-epiglótico y el espacio inter-arítenoideo. Porque acá se entra arítenoides y arítenoides de un lado. Este espacio donde yo, para poder, que me va a permitir, como puerta de entrada a quién? El laringeo se llama, ¿cómo? Aditus laringeo. ¿Sí? Aditus laringeo. Ahora, como su compañera está mencionando, este... Hacia la puerta anterior del cartílago epiglótico vamos a encontrar a quién? A la raíz de la lengua. La zona de implantación de la lengua como órgano propio también que va a ayudar a la fundación. ¿Sí? Este... La lengua va a ser unida de quién? Del cartílago epiglótico por unos repliegues también. Tenemos tres repliegues. Este repliegue que está acá, central, lo que lo veis de azul, es el repliegue gloso-epiglótico. Gloso-epiglótico medio o central. ¿Sí? Repliegue gloso-epiglótico medio. Aparte de eso, también tenemos en la parte lateral, otros dos repliegues. Este es el repliegue gloso-epiglótico lateral y este otro repliegue gloso-epiglótico lateral. Si yo me doy cuenta, hay unos espacios de verde que los han pintado acá a propósito. ¿Sí? Entre esos repliegues gloso-epiglótico medio y repliegue gloso-epiglótico lateral. ¿Cómo se llama esta zona de acá? Son las... ¿Valléculas? Las valléculas. Las valléculas, ¿sí? Las valléculas es la zona donde se dice que cuando comes algún alimento que tenga pepitas, se te va a acumular acá. ¿Verdad o mentira? Es verdad. Es por eso que a nivel de la zona de las valléculas, como se te queda un poco de alimento, es por eso no se produce el mal aliento. Por eso cuando tú tienes que cepillar los dientes, se te dice que se cepille los dientes hasta el fondo. Por eso te dicen por las puras, sino para que limpies en la zona de las valléculas. ¿Sí? Ahora, este... La zona de las valléculas es también una zona donde se recoge el gusto. ¿Sí? ¿Y la sensibilidad de quién? De la lengua. ¿De el gusto? También del gusto y la sensibilidad. Esos son los tipos de información que recogen las valléculas. Pero estos de acá son inervados por qué nervios? ¿Qué nervios es el que gobierna la sensibilidad y el gusto de las valléculas? Es el nervio vago. Es el nervio vago. No están vagos, es por el todo. Ahora, este... En la lengua... Bueno, eso ya lo vamos a ver el día de que ha dado cabeza. ¿Sí? También vamos a ver que... La lengua tiene inervación de tres tipos. Una inervación gustativa, una inervación sensitiva o sensorial. No, gustativa es sensorial, sensitiva, no es sensibilidad. Y la otra es la inervación motora. En cuanto a la inervación de la lengua, debo reconocer que hay tres nervios principales que van a estar llegando a la lengua. ¿Sí? El nervio lingual, el nervio hipogloso y el nervio glosofarígea. Físicamente, eso no son los nervios que tenemos que verlos en práctica. ¿Sí? Vamos a ver si algún nervio se puede ver. Ahí está. Acá hay un nervio. Este nervio que está acá... ¿Sí? Este nervio que está acá es característico. ¿Por qué? Porque siempre va a llegar a la lengua por la parte inferior. Inferior, mira. Esta es la parte del dorso de la lengua. Esta es la parte inferior de la lengua. ¿Sí? Este nervio viene, hace una vuelta y llega por donde? Por la parte inferior de la lengua. Igual este de acá. Este de acá, ¿qué nervio vendría a ser? Vendría a ser el nervio hipogloso. ¿Sí? Este es el nervio hipogloso. Viene desde la región del cuello, desde la parte posterior del cráneo. Da una vuelta así de manera de una cuerda. Y va a entrar a la lengua por la parte inferior. ¿Sí? Ahora, vamos a ver si se puede ver acá el glosofaringeo. No, no se puede ver acá el glosofaringeo. ¿Sí? Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cuáles son los cartílados que conocemos acá en la laringe? ¿Tricoides o tiroides? Primero el tiroides. Sí, cartílados o tiroides, que es ¿qué cosa? Es cuadriátero. Son como si fuera un escudo. Son dos hojas. ¿Sí? Esta prominencia que hace acá, el cartílado tiroides, a manera de una V, en la parte central, se llama la prominencia tiroidea. ¿Sí? Es la que es más marcada en los varones, que suelen decir la manzana de Adán, en el caso de los varones. ¿Sí? Ahora, ¿qué otro cartílado venía acá abajo? El cartílado, acá está, mira. Aquí otro cartílado venía acá abajo, el cartílado gricoides. ¿Se acuerdan? El cartílado gricoides es delgado, adelante, y es ancho, ¿dónde? Atrás. ¿Sí? Delgado, adelante y ancho, atrás. ¿Cómo se llamaban los nervios que inervaban a la laringe? Laringe superior. Laringe superior y laringe inferior. ¿Cuál es su principal nervio motor de la laringe? El laringe inferior. El laringe inferior inervaba a todos los músculos del laringe, ¿excepto a quién? Al crico tiroideo, que está acá afuera y abajo. ¿Sí? Ahora, este nervio que está acá, ¿cómo se llamaría? Larico laringe. Laringe inferior. ¿El nervio laringe inferior, ronda de quién era? Del vago. Del vago. ¿Cómo nacía? Nacía dependiendo de qué lado. ¿Cómo era en el lado izquierdo o en el lado derecho? En el lado izquierdo, la vuelta cayó al aórtico, en el lado derecho. A la arteria subclavia. ¿Esta arteria que está acá, qué arteria es? La arteria tiroidea inferior. Arteria inferior. ¿Rama de quién es la arteria inferior? Del tramo tiroidea superior. ¿Y la superior? ¿Dónde está? La caráctería externa. La primera rama es la caráctería externa. ¿Sí? Acuérdate, si yo te pregunto, ¿y quién es rival de la laringe? Las arterias laringeas. ¿Y rama de quién son las arterias laringeas? Las arterias tiroides. ¿De las arterias tiroides? Sí. Las arterias tiroides superiores, disculpe, si es la arteria inferior, esta rama aquí me tendría que ser la arteria laringea inferior. Inferior. No te olvides que la glándula y la arteria se asientan por debajo de la laringe. ¿Y encima de quién? De los anillos tracheales. Eso es lo que está bien muy importante. ¿Ya? Eso sería, chicos, todo en cuanto a la práctica. Ya estamos. Ya aplicamos los huesitos, ¿no? Sí. Está bueno. Está bueno. Está bueno.